Con Mario trabajamos mucho la parte de fuerza, la parte de resistencia y la parte de prevención de lesiones. Lo trabajamos mediante el sistema de electroestimulación, específico con unos programas de fuerza en el cual le dé una carga óptima sin que el músculo crece, pero que esté intenso para simular el estado del piloto durante la carrera. Mario es una persona que le gusta mucho trabajar, le gusta mucho emplearse, le gusta mucho sacrificio. Es muy joven pero ya tiene actitudes de ganas, se compromete con lo que está haciendo, es un chico que se nota que se cuida en casa, que hace mucho trabajo autónomo de no solo entrenar, sino de descansar, de comer bien, de cuidarse y al final eso luego se ve reflejado muchas veces en la competición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!